¿Qué pasa, gente? Señoras y señores, hoy me encuentro consternado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se me acaba el cuento? Sí, se me acaban las vacaciones. Bueno, de hecho, ya este es mi último domingo. Y mañana lunes empiezo de nuevo en la universidad en mi cuarto curso de KIN de 5 de licenciatura en periodismo. Así que, bueno, ahí es un mensajito. En fin, el caso es que se me termina aquí el chollo de tener todo el tiempo para mí y para hacer vídeos de toda clase. Últimamente, en el último mes, me lo he pasado de putísima madre con un montón de gente, conocidos en la Japán, con todos mis amigos, en fin. Ha sido inolvidable. Pero bueno, ahora no tendré tanto tiempo como antes. Así que tenéis que saber que si hay alguna semana que no subo vídeos, o dos semanas que no subo vídeos, o medio año que no subo vídeos, pues no os tenéis que preocupar porque yo sigo vivo. O no. Pero bueno, lo más normal es que esté vivo. Así que, pero sin embargo, yo voy a intentar seguir haciendo vídeos para todos mis canales. Bueno, o al menos aquellos en los que sí quiero que haya vídeos. Por ejemplo, en Nueva Mayor Z tengo preparada, o bueno, está en producción la Superproducción. Ese es el nombre en clave porque no tengo nombre todavía para ese vídeo. Y del que estoy hablando de vez en cuando en Twitter o con la gente con la que me voy encontrando. Y en Mayor Z Gaming tengo preparados un buen montón de duales muy graciosos y muy especiales para que, bueno, veáis algún juego que ya conocéis. Y alguno que todavía no he presentado en mi canal de gaming. Y bueno, pues, aparte de eso, algunas otras cosas. Aquí en Mayor Z 2 intentaré seguir subiendo blogs, anuncios y demás. También intentaré ir a más eventos y tal, siempre y cuando lo tenga permitido. Puede que no pueda ir los dos días, como fui a la última en Japán. En fin, ya se verá. O puede que incluso no pueda ir, pero lo intentaré. Así que, bueno, era solo para deciros esto. Sí, ya se me acaban las vacaciones. ¡Qué pena, joder! Pero no se acaban los vídeos. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!